Señor, hoy he escuchado en esta palabra que tú eres el único que puede llenar mi vida yo soy la verdadera vid, dice tu palabra Señor, perdóname por las veces que busqué llenar mi vida de aquello que no te agrada Señor, perdóname porque en mi pasado busqué la vid fuera de ti Señor, tu palabra dice que debo estar siempre en ti como el sarmiento en la vid como la rama unida al tronco Señor dice tu palabra que si no permanezco en ti no podré dar fruto no podré dar fruto Señor gracias porque me has creado para cosas buenas para cosas grandes ayúdame a entender Señor lo que quieres de mí inspira inspira al sacerdote las palabras que yo necesito háblame Señor que tu siervo escucha que tu sierva escucha dice tu palabra que si permanezco en ti que si tus palabras permanecen en mí yo podré pedir lo que quiera y tú me lo vas a conceder Virgen Santísima pídele a tu hijo que yo le sea fiel pídele a tu hijo que pueda estar siempre unido a él como el sarmiento a la vid para que pueda dar fruto para que mi fuerza siempre venga de esa vid para que mi fuerza siempre sea el Señor Virgen Santísima ayúdame para que pueda hacer esa conexión con el Señor que así sea